Tú me dices musicólogo Welcome to the remix Al remix mundial Hacia hasta abajo soy yo Al rey Hacia hasta abajo soy yo T1 LF Uno Si, si, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está por un remix Pal de mini Una buena congi pero que más te lo tenía Escuchando un poco de arca También de la Easy Un par de mujeres pa' matar la bella Cris Tonta, Reggie, DJ Marret Tírale en el escuelo, un poco de Chessy Niedi Ando en el bandidae como el voltaje Carita de bambino, pega, pega, está salvaje La noche está por un fili Yo te quiero Una buena disco, la música un buen DJ Yo te pongo una del cangre Una de Janely Wisin Una de Tego Calde, también una de Ibi La noche está pa' whip Fumar creepy Ya sé que eso es la categoría Ya sé que eso es la categoría Ya sé que eso es la categoría Que pongas una nati de Chintu y Mati El jefe La verdad que andes con la misma No derrame Hacia hasta abajo soy yo Lo insuperable Yo me lo he hecho Hacia hasta abajo soy yo Deje ese falso machismo Hacia hasta abajo soy yo Desde la luna Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Por eso te llaman el que habla con las manos Hacia hasta abajo soy yo Ando en el BM con mi reggaeton full. Saco la botella en mano por el sunroof. Hasta abajo mami te lo estás viviendo. Esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo. Se altera tu cuerpo con la canela. Nos vamos como tú quieras. Máquina gozando un guerra. Eca el perreo callejero hasta abajo sin rodillera. Poniéndole sazón hasta el sombrero y carayera. Sigue pegándote, que estoy matándote. Y ya define y termina alborotándote Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton Quiero ver que estás modela, súbete a la pasarela Para verte la barra tomando la casa más con poca tela Mujer y vacilo, alcohol y reggaeton Hacia hasta abajo soy yo Sencillo, hacia hasta abajo soy yo Desde la luna Hacia hasta abajo soy yo Por eso te llaman el que habla con las manos Hacia hasta abajo soy yo Hacia hasta abajo soy yo Hay de Philly, una Z, la matrícula completa Porque no respeto, un poco que mi hombro revienta Señorita, buscándome, llegaron a la fiesta Esta noche canta el negro, por eso es una revuelta Venga, vea, vea, te falda, no vea, te falda Y anda buscando, yo solo quiero verte la espalda Venga, vea, te falda, te falda, te falda, te falda Y yo solo quiero verte un guri con la disco modelando Cuando te ves guri guri cuando le doy la franquilla Hacia hasta broma, otro show y baila sola Otro tempo del día que fue en la consola Otro más, un Dj go de la bocina Que hace toda la vecina y si va más pesimándala Me poteé en una esquina, su sexy movimiento Pide gasolina, anda a fuga Y ya de nena fina, enferma de la música Que con su medicina en boca Gritando por encima, tres chocas de tequila Ponle fila y a fila, aquí va Esperando que el Dj te decida Poner una a la mía pa' bailar esa tía Hacia hasta abajo soy yo Sencillo papi El jefe Hacia hasta abajo soy yo Sencillo papi El ritmo mundial Hacia hasta abajo soy yo Lo insuperable Quítate del medio Hacia hasta abajo soy yo ¿Está aburrido? Súbete en esta rama Let's go La noche está boom Philly Chote Kenny Una buena disco La música un buen Dj Que ponga una del Kangri Una de Janely Wissing Una de Tengo Calde También una de D La noche está pa' whipping Fumar creepy Mientras te la subo Tú de nubo date un sipi Que ponga una nati De chinchu y maldi Una loca que ande con la misma no te randy Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom La noche está boom Sencillo La noche está boom Philly Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom Desde la fabrica de los exiles La noche está boom Philly Sencillo Philly El jefe D D D D D D Los insuperables El rey Hacia hasta abajo soy yo La noche está boom La noche está boom La noche está boom La noche está boom Philly La noche está boom La noche está boom El rey No mire para acá arriba Tú aquí eres insignificante La noche está boom Filly Filly Luz Gracias.